Reaperturando la vitrina Toyota en Barranca Bermeja se realizó encuentro con directivos, empresarios locales y clientes de la marca, en donde se dio a conocer este espacio que en Barranca Bermeja reitera la posibilidad de adquirir una marca de lujo en autos de gran nivel. Hoy vine aquí para celebrar y asistir a nueva apertura de nuestro concesionario Sana Autos en Barranca Bermeja. Nuestra filosofía global es aumentar la felicidad para todos y creo que este espacio puede ofrecer gran felicidad para nuestros clientes. Esta vitrina automotriz de Toyota exhibirá las mejores propuestas que desde la marca podrán ser adquiridas con gran asesoría y conocimiento por personal que le ofrecerá la información necesaria de estos vehículos. Nosotros siempre manejamos calidad, durabilidad y confiabilidad, es lo que ofrecemos en todos nuestros vehículos y por eso los clientes son tan fieles a todos nuestros productos. Bueno, en Barranca tenemos una sala de ventas de Toyota súper buena, es un espacio realmente amplio, muy grande con unos talleres además muy grandes, tenemos la mejor operación de Toyota de la región, mucha gente todavía no la conoce, entonces sí queremos invitar a que vengan a conocer, tenemos un equipo de asesores expertos, tenemos un equipo de postventa experto, unos talleres, pues sobra decirlo, los mejores de la ciudad, donde pues llegan los clientes de Toyota fieles y llegan muchas otras marcas, entonces bienvenidos, acérquense a conocerlo. Así Toyota Colombia reiteró su presencia en Barranca Bermeja de este concesionario que estará destinado a la exhibición y venta en este nuevo espacio que consolida la presencia de Toyota y ofrece un servicio integral, así el visitante tendrá asesoría comercial para la compra de vehículos nuevos, postventa y mantenimiento, venta de repuestos y accesorios. Bueno, la experiencia con Toyota ha sido fabulosa, el ahorro en combustible, en los carros híbridos ha sido bastante espectacular, se ahorra mucho combustible en los carros híbridos y por eso invito a que adquieran un Toyota. Me parece súper importante porque ver el producto le dan ganas a uno de comprarlo, nosotros veníamos con la idea de una camionetica que se ajustara a nuestras necesidades y al conocerla en vitrina nos pareció genial, entonces de inmediato hicimos el esfuerzo y la compramos. Hay mucho carro que se ajusta como a todo tipo de familias, grandes, pequeñas y pues como me dijeron a mí, o sea, Tania, Toyota es Toyota, entonces de una. Lo anterior sin dejar de lado que cuenta con el único taller autorizado Toyota en Barranca Bermeja, integrado por un equipo técnico especializado para atender todos los requerimientos de la marca. Gracias.